El Salvador ha sido tradicionalmente un socio confiable de los Estados Unidos, pero con la llegada de la administración Biden, la relación entre ambos países ha sufrido un deterioro a raíz de algunas acciones del gobierno de Nayib Bukele que a ojo de los Estados Unidos no son correctas y también al acercamiento de los salvadoreños con la República Popular China. Las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos se encuentran en una etapa de reajuste tras la llegada del demócrata John Biden a la Casa Blanca, situación que quedó manifiesta en una primer visita de un delegado especial de los Estados Unidos a El Salvador, el señor Ricardo Zúñiga, y que no fue recibido por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. El gobierno salvadoreño se mostró cercano a la administración del presidente Donald Trump y el presidente Bukele mantuvo una relación estrecha con su embajador, el señor Ronald Johnson. Por otro lado, el 24 de marzo pasado, la congresista de Estados Unidos, Norma Torres, calificó a las administraciones de El Salvador, Guatemala y Honduras de ser narcogobiernos. Sin embargo, el presidente de El Salvador cuenta con un amplio respaldo popular y por lo que el pueblo salvadoreño le dio un triunfo sin precedentes históricos al ganar la mayoría en la asamblea legislativa y con ese poder y basado en la constitución de la República de El Salvador, la asamblea legislativa destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, lo que molestó a los Estados Unidos y causó mayor deterioro de las relaciones entre ambos países. Para seguir con su presión, Estados Unidos desvió fondos de apoyo al gobierno de El Salvador hacia grupos de oposición al gobierno, que se han autodenominado como sociedad civil, pero que representan a un pequeño grupo no representativo de la gran población salvadoreña. También, Estados Unidos publica una lista llamada Lista de Engels, que supuestamente sacaría a la luz a funcionarios corruptos, pero al publicarla parece que ha sido sólo para ser utilizada como un arma política para atacar al gobierno de Bukele. Ninguno de los verdaderos corruptos de El Salvador, que son ampliamente conocidos por los salvadoreños, aparecen en esta lista. Y es que sucede que estos corruptos han sido en el pasado aliados de los Estados Unidos. Parece que la lista de Engels sólo es una cortina de humo para cubrir con impunidad a los verdaderos corruptos y dañar políticamente al gobierno de Bukele. Siguiendo la política de los Estados Unidos, muchos países de la comunidad internacional han criticado las acciones del gobierno de El Salvador. Pero no todos fueron críticos. En medio de las condenas internacionales, la Embajada de la República de China Popular publicó un tuit en el que decía que, básicamente, ellos no interferían en los asuntos internos de otro país. Tres semanas después, Bukele celebraba por Twitter una ratificación de un acuerdo de cooperación con China, 500 millones de dólares de inversión pública no reembolsable y sin condiciones que pronto la Asamblea Legislativa aprobó y con el cual se construirá un estadio de fútbol, una biblioteca, un muelle, plantas potabilizadoras y desarrollos turísticos. Señor presidente, nada de China viene sin condiciones, le respondió la subsecretaria interina para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, como si la cooperación de los Estados Unidos no tuviera condiciones también, y peor aún, de corte más injerencista en los países. Mientras Estados Unidos ordenaba a sus laboratorios no entregar vacunas a otros países hasta cubrir su vacunación interna, sin importarles el incumplimiento de acuerdos comerciales con los países, China enviaba en ese momento más de dos millones de vacunas compradas por el gobierno de El Salvador. Debo decir que a la fecha en que hago este video, China ha enviado a El Salvador más de cuatro millones de vacunas, mientras que Estados Unidos solo hasta hace una semana envió una donación de 1.5 millones de vacunas a El Salvador, más como una forma de congraciarse con el pequeño país y, seguramente, no sin condiciones. Pero lo que verdaderamente preocupa a los Estados Unidos es el supuesto proyecto de la empresa Beijing Asia Pacific Suanhao, un megaproyecto de inversión que ya mostraba las intenciones de China en la región desde antes que El Salvador ratificara el actual convenio de cooperación. Según se dice, el proyecto contempla la creación de una zona libre de comercio al sureste de El Salvador, un área estratégica de casi 2.800 kilómetros cuadrados al norte del Golfo de Fonseca, que abarcaría desde el Puerto de la Libertad hasta el Puerto de la Unión, con accesos a Honduras y Nicaragua, y para el que se prevé una inversión de 23 mil millones de dólares. Supuestamente, allí se prevé construir un parque industrial, un puerto, un aeropuerto y zonas turísticas, entre otras cosas. Es básicamente convertir a El Salvador en una zona para la expansión comercial de China en América Central. Pero como Estados Unidos siempre ha considerado a América Latina como su patrio casero, ahora les molesta y les preocupa que El Salvador se convierta en un país donde, o desde donde China, puede comercializar sus productos sin importarle el beneficio que esto pueda traer al desarrollo de El Salvador. En conclusión, los Estados Unidos han encontrado en Bukele un presidente que no se deja manipular y está firme en sus convicciones de lo que quiere para El Salvador. El acercamiento de El Salvador con China, que no se mete en asuntos internos de El Salvador, parece que lo convierte en un socio más atractivo para la pequeña nación centroamericana. Estados Unidos busca mantener su supremacía en El Salvador y China busca expandir sus mercados en América Latina, algo que no es del agrado de los estadounidenses. Al parecer, desde el país más pequeño de la América continental, se está gestando un cambio que podría ser atractivo para el resto de naciones de la América Latina y que estaría haciendo tambalear al mismo sistema neoliberal. Yo solo espero que se respete la voluntad soberana del Salvador y este enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y China no afecta a El Salvador que solo busca salir del subdesarrollo y el sometimiento desde hace más de 200 años. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Ya sabes que si te gustó, puedes dejar un comentario, un like y si aún no lo haces, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que siempre te avisen cuando yo subo un nuevo video. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.